Un plan de los poderosos para que nadie cambie Gracias a la presión social, el sistema ya no puede ocultar la dramática situación de los empobrecidos y la agresión al acaso común, el medio ambiente. La estrategia de los poderosos es encauzar la respuesta para mantener y aumentar su dominio y de paso hacer negocio. En esta clave debemos entender los recientemente aprobados objetivos de desarrollo sostenible y las cumbres ante el cambio climático impulsadas por la ONU. Pero no es esta la respuesta que los empobrecidos necesitan, es más bien el zorro cuidando el gallinero. No olvidemos que la ONU es en realidad el engendro creado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial para perpetuar el imperialismo, con su falta de democracia, derechos de veto, etc. Con su ineficacia cuando están en juegos los intereses de los grandes, con el control que sobre ella ejercen las multinacionales, con la ideología antinatalista, con la corrupción, con los elevados salarios de sus cargos, etc. Los fracasados objetivos de desarrollo del milenio ya han demostrado ser una estrategia para domesticar la lucha contra la miseria, silenciando las causas que la provocan y manipulando las estadísticas para simular que algo se está avanzando. Pero el hambre aumenta. Los nuevos objetivos de desarrollo sostenible son más de lo mismo. Se han ampliado las metas para acontentar a los críticos, pero por ejemplo, ni siquiera hay una partida presupuestaria para cumplirlos. Más papel mojado. En su diseño han tenido un papel fundamental las multinacionales que forman el Pacto Global, perteneciente a la ONU. Pero no las aportaciones de las organizaciones sociales que recabaron simplemente para dar una falsa imagen democrática al proceso. Los objetivos de desarrollo sostenible pretenden luchar contra el cambio climático, pero en vez de combatir la lógica imperialista que está detrás de toda agresión medioambiental, culpan a los empobrecidos por la supuesta superpoblación y fomentan el negocio verde de las grandes multinacionales. Las organizaciones de empobrecidos que luchan por su dignidad en todo el mundo nos marcan la verdadera respuesta. Desde abajo, desde la autogestión y el protagonismo de los que sufren, combatiendo las causas. Unámonos a su lucha.